Muy buenas tardes de martes, amigas y amigos míos. Hoy me refiero a Donald Trump, polémico personaje neurodivergente multicondicional, pues según fuentes confiables, sus rasgos de personalidad incluyen la neurosis, el trastorno obsesivo compulsivo, la egolatría, la sociopatía y el síndrome de Ibris. A continuación, veremos el video de una de sus declaraciones como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, en el que escucharemos sus frases mesiánicas, basadas en una verdad nacionalista, que han demostrado con sus hechos sus incongruencias. Me recordó, respetando perspectivas y condiciones generales, los discursos de Adolf Hitler, redactados por Josef Goebbels, en sus tiempos de dictador en la Alemania de los años 30 y 40, que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Espero que su observación les mueva a la reflexión. Hasta más tarde. ¡Gracias! 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 por ustedes, los americanos. El establishment de Washington y las corporaciones financieras que fundan existen solo por una razón para proteger y enrichirlo. El establishment tiene millones de millones de dólares en esta elección. Para los que controlan las líneas de poder en Washington y para los especial intereses globales, partners con estas personas que no tienen su bien en mente. Nuestra campaña representa una verdadera exisitiva, como no han visto antes. Esto no es simplemente una elección de cuatro años. Esto es una cruz en la historia de nuestra civilización que determinará si nosotros, la gente, reclamar el control sobre nuestro gobierno. El establishment de la política que está tratando de nos impedir es el mismo grupo responsable por nuestros desastrosos, inmigrantes, inmigrantes, y políticas económicas y extranjeros que han dejado nuestro país de la política. El establishment de la política ha llevado a la destrucción de nuestras fábricas y nuestros trabajos mientras van a ir a México, China y otros países de todo el mundo. Es una estructura global que está responsable por las decisiones económicas que han robado nuestros trabajos nuestros trabajos, han retirado nuestro país de suerte, y han puesto ese dinero en los puertos de un montón de grandes corporaciones y políticas políticas. Esto es una lucha para la vida de nuestra nación. Believe me. Y esta será nuestra última oportunidad de salvarla en el 8 de diciembre. Recuerda eso. Esta elección va determinar si somos una nación libre o si solo tenemos la ilusión de democracia pero estamos, en realidad, controlados por un montón de especialistas globales rigando el sistema y nuestro sistema es rigged. Esta es la realidad. Estos saben, ellos saben, yo saben, y casi todo el mundo sabe. La máquina de la Clinton está en la centro de esta estructura. de esta estructura. Nosotros hemos visto esto firsthand en los documentos de Wikileaks en los documentos donde Hillary Clinton se encuentra en secreto con las bancas internacionales para provocar la destrucción de la U.S. de esta estructura de estos poderes globales financieros de sus especial intereses de amigos y sus donos. de esta estructura. 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 Este es bien documentado. Y el establecimiento que protegerlos ha involucrado en un gran cobertor de actividad criminal en el Departamento de Estado y la Fundación de Clinton para mantener a los clientes en poder. Ellos sabían que le darían todas las mentes que pudieran a mí y mi familia y mis amados. Ellos sabían que le darían a nada para tratar de detenerme. Sin embargo, yo tomo todos estos agujeros y agujeros para ustedes. Yo tomo ellos para nuestro movimiento para que podamos tener nuestro país de vuelta. Yo sabía que estos ataques falsos irían venir. Yo sabía que este día iba a llegar. Solo es cuestión de dónde. Y sabía que los americanos irían arriba y votar por el futuro que merecen. La única cosa que puede evitar esta máquina corrupta es tú. La única fuerza fuerte suficiente para salvar nuestro país es nosotros. La única gente inteligente para votar esta máquina corrupta es tú, los americanos. los americanos. I didn't need to do this, Stoneados, believe me. Believe me, I built a great company, and I had a wonderful life. I could have enjoyed the fruits and benefit of years of successful business deals and businesses from myself and my family instead of going through this absolute horror show of lies, deceptions, Malicious attacks Who would have thought I'm doing it Because this country has given me so much And I feel So strongly That it's my turn To give back To the country that I love I'm doing this For the people And for the movement And we will take back This country for you And we will make America great again I send cordial greetings And my thanks For those who have given me a like In my publications on this channel And have left comments In my profile And in my Facebook groups With the respect Con la petición Como todos los días De quienes no se han suscrito A este canal en Youtube Lo hagan Lo recomienden Lo compartan Y si desean La biografía de Donald Trump En versión PDF Sin ningún costo para ustedes Solo solicitenla a mi correo Personajes www.neuro.divergentes.gmail.com Espero que este material Haya sido de su interés Hasta luego Mi de la�ía luna de nuestro Haya y Subtitulado M regenerató Gracias por ver el video.